puedan revisar previamente el plan y programas de estudio que está actualmente, que es Aprendizajes Clave 2017. Ahí van a poder encontrar los propósitos generales, la asignatura, el enfoque pedagógico, las habilidades específicas a desarrollar de todas las asignaturas, en especial la que van a revisar va a ser la de Ciencias Naturales. Y en ellos también van a poder localizarlos, si ustedes creen que es posible en estos días, pueden estar, están disponibles en internet, en la página de la Secretaría de Educación Pública. Otro que dentro de este taller vamos a trabajar va a ser que comprendan la función de los elementos gráficos y iconográficos en el diseño de materiales didácticos. Recordemos que aquí ustedes van a hacer descripciones de esas imágenes, van a poner imágenes de referencia, porque hay un equipo de diseñadores que también se va a hacer a través de una convocatoria, que van a colocar las imágenes que ustedes van a solicitar o que van a tener de referencia. Entonces, lo importante es que comprendan cuál es la función de este material dentro de este trabajo que ustedes van a realizar. Continuamos, por favor. ¿Cuál es nuestro temario? El diseño de materiales didácticos como tema uno. Tema dos, el objetivo y función de la dosificación de aprendizajes esperados y la estructura de la modalidad de trabajo a desarrollar por ustedes. El tema tres, que van a ser las imágenes, ilustraciones, infografías y otros recursos gráficos que ustedes nos van a describir. Y recomendaciones generales. Continuamos, por favor. Ale va a desarrollar el tema uno. Ok, muy bien. Buenos días a todos otra vez. Bienvenidos. Yo soy Alejandra Valero. Me da mucho gusto compartir con ustedes esta labor de, bueno, transmitirles, pues, la experiencia de elaboración de los materiales didácticos en la Secretaría de Educación. Entonces, lo primero que tenemos que considerar al elaborar un material didáctico es que es un material que tiene ciertas características, que se ciñe a ciertos lineamientos. Miren, cuando uno desea escribir algo, uno puede hacerlo de manera muy libre. Por ejemplo, si uno está haciendo un diario personal o si quiere elaborar tal vez un poema, aunque a veces los poemas tienen ciertas características. Pero para la elaboración de un material didáctico, uno no puede empezar de la nada y no de una manera muy abierta, sino que tiene que evaluar ciertos aspectos. Eso es lo que les queremos compartir como parte de este tema uno. El primero de los aspectos que es importantísimo considerar es que el material didáctico que les va a ser asignado a ustedes para su elaboración tiene ciertas características que van en conjunción con el Plan y Programa de Estudios de 2017, que es un documento rector de la Secretaría de Educación Pública, y por lo tanto es muy necesario que ustedes se ciñan a estas características. Como les había dicho Marta anteriormente, esta conferencia que ustedes están tomando no es una conferencia aislada, está relacionada con la conferencia número uno en la que se habla de precisamente los aspectos generales de la educación primaria de la nueva escuela mexicana. Entonces, si ustedes en algún momento se sienten perdidos acerca de los términos que vamos a entrar aquí, no se desesperen ni se preocupen, pueden utilizar la información de la conferencia uno para complementar los conceptos que vamos a estar manejando. Pero bueno, regresando a esta cuestión del material educativo que ustedes van a elaborar. Para elaborarlo precisamente, tienen que tomar en cuenta el perfil de egreso de la educación primaria. ¿Qué es el perfil de egreso? Bien, en el Plan y Programa de Estudios de 2017, que lo pueden consultar ustedes en el sitio de la Secretaría de Educación Pública, se consignan ciertos rasgos que los estudiantes deben lograr de manera gradual y progresiva a lo largo de la educación básica. Este perfil de egreso tiene 11 rasgos. Cada asignatura contribuye de una manera particular a que se logren estos 11 rasgos del perfil de egreso. Y cada asignatura lo hace o lo logra de diversas formas. Algunos de los rasgos del perfil de egreso son el lenguaje y la comunicación. Es decir, que los estudiantes puedan leer, comprender textos, comunicarse con sus pares o con sus maestros acerca de ellos, que puedan transmitir sus ideas oralmente o por escrito acerca de lo que han leído. Otro de los rasgos es que los estudiantes tengan o desarrollen habilidades de pensamiento crítico y solución de problemas. En su entorno más cercano, que colaboren, que desarrollen una capacidad de colaboración en todos los ámbitos de su vida, especialmente en el ámbito académico, y que puedan trabajar en equipo para lograr los objetivos de la educación. Otro de los rasgos es que tengan, que logren una atención y un conocimiento de su propio cuerpo, y de que su cuerpo tiene derecho a, bueno, que ellos mismos tienen derecho a estar sanos y a tener una vida saludable. Y otro de los rasgos también importantes de este perfil de egreso es que los estudiantes tengan una conciencia del cuidado del medio ambiente. En especial, pues, pues, en estos tiempos en los que nos enfrentamos a situaciones ambientales muy, muy, muy graves, ¿no? Bueno, los que les acabo de mencionar son solo algunos ejemplos de los rasgos del perfil de egreso. Como les decía, cada asignatura contribuye a varios de estos rasgos del perfil de egreso de diversas maneras. Entonces, este aspecto del perfil de diversas maneras es uno de los primeros que tenemos que considerar antes de diseñar los materiales educativos, ¿sí? ¿Qué van a aprender los niños? Nos va a dar una guía, por una parte de esta guía. Pero también nos puede ayudar cómo lo van a aprender, ¿sí? Cómo van a aprender todos aquellos conceptos, todos aquellos conocimientos que pueden contribuir a lograr los rasgos del perfil de egreso. También cada asignatura tiene su propia manera de llegar a estos objetivos. Pero hay tres elementos fundamentales que tenemos que tomar en cuenta cuando diseñemos los materiales educativos como los que ustedes van a diseñar. Uno son los conocimientos, ¿sí? Tradicionalmente, la educación, ustedes como maestros lo saben, bueno, se veía a los conocimientos como la clave para poder lograr el aprendizaje. Pero ahora en el programa de 2017, la idea que se está manejando es que no son solo los conocimientos lo que contribuye al aprendizaje, sino también las habilidades que desarrollan los estudiantes, así como las actitudes y los valores que van poniendo en práctica a lo largo de toda la educación primaria. Entonces, el plan de 2017 plantea que el objetivo final es lograr una formación integral de nuestros estudiantes, pero esta formación integral solamente se puede lograr si en todo momento nosotros trabajamos de manera trenzada los conocimientos que se van a abordar, las habilidades que desarrollarán los estudiantes y las actitudes y valores que pondrán en práctica. Muy importante entonces que cuando ustedes estén diseñando los materiales educativos que se les van a asignar, tomen en cuenta estos aspectos, ¿sí? No vamos a verter el conocimiento sobre nuestros estudiantes porque eso no es suficiente. Los conocimientos que van a adquirir son una parte importante de su formación educativa, pero no son el todo. Tienen que venir relacionados, interrelacionados de formas interesantes y de formas muy amenas para ellos, con las habilidades que puedan desarrollar, con las actitudes y los valores que ya tienen y que en el ámbito escolar van a ir adquiriendo. Entonces, estas son dos cosas fundamentales para la elaboración de los materiales didácticos. El perfil de egreso que lo pueden consultar en el plan de estudios 2017 y cómo se aprende en este nuevo programa de estudios, que se aprende a través de conocimientos, habilidades y actitudes y valores. Una segunda respuesta a cómo se van a lograr los aprendizajes en el ámbito escolar y sobre todo con el apoyo de los materiales educativos que ustedes van a realizar, es que ustedes consideren que estos materiales que van a elaborar deben contener situaciones didácticas que estén articuladas entre sí y articuladas con el plan de estudios y con el plan y programa de estudios para que esto permita que los conocimientos y las ideas previas de los alumnos se movilicen. Que ustedes diseñen situaciones didácticas que también promuevan el trabajo colaborativo, que promuevan esta curiosidad en los estudiantes para formular preguntas, para buscar más información, para indagar lo que está a su alrededor, y que promuevan también la resolución de problemas, ¿sí? De esta manera los estudiantes van a poder aprender de una manera significativa y vamos a poder lograr los aprendizajes esperados que están consignados en este plan de estudios. Es importante que también diseñen situaciones didácticas, que ustedes tomen en cuenta que se formulen situaciones didácticas en las que se pongan en práctica otras habilidades, como por ejemplo la elaboración de textos, su expresión oral, ya que mientras haya una diversidad, una diversidad de situaciones que les permita a los estudiantes practicar todas estas habilidades, se va a potenciar su aprendizaje y van a poder adquirir incluso nuevas habilidades, valores y actitudes que les permitirán solucionar problemas en su entorno y a nivel incluso global y mundial. Bien, el libro de texto gratuito en el que ustedes van a participar es un material supervalioso, es un material muy importante. Queremos comentarles que la labor que ustedes van a hacer del diseño de estos materiales educativos no es una labor menor, por eso es que estamos acompañándolos en estos cursos que estamos impartiendo, porque no es una labor menor. El libro de texto gratuito en el que ustedes van a participar tiene un alcance muy significativo, va a llegar a millones de estudiantes en todos los rincones de la República Mexicana. Entonces, tenemos que, como diseñadores, hacer este trabajo de la mejor manera. Entonces, el libro de texto gratuito incluye diversas modalidades de trabajo, dependiendo de cada asignatura, y estas modalidades de trabajo se van a diseñar no solamente con un texto informativo, sino también con actividades didácticas que tengan las características que ya mencioné antes, para que así se pueda garantizar el logro de los aprendizajes esperados que están marcados en el programa de estudios, y que se puedan lograr los rasgos del perfil de egreso que ya les mencioné. Muy bien. Ok, Marta. Vamos a dar continuidad en este tema uno, pero vamos a ir reconociendo que los materiales educativos que ustedes van a realizar forman parte de un plan y programa de estudios, que es aprendizajes clave que ustedes pueden, nuevamente, los que se han integrado, revisar en las páginas de internet de la Secretaría de Educación Pública y tenerlos ahí a la mano. Quien ya los tiene, pues ya puede estar revisando, ¿no? ¿Qué van a contener? Estos van a ustedes a poder identificar, y de lo que vamos a hablar ahora, este es un ejemplo que es para todas las asignaturas, en especial vamos a trabajar con ciencias naturales ahora, pero queremos que ustedes vean que estos son propósitos generales que debe de haber en la asignatura, debe de tener un enfoque didáctico, debe de atender las modalidades de trabajo, que en este caso para la situación que ustedes van a realizar, tenemos dos, secuencia didáctica y proyecto en ciencias naturales, debe de atender las habilidades específicas a desarrollar, y ahí también en ese programa de estudios, ustedes van a poder encontrar las orientaciones didácticas, si bien nosotros también les vamos a dar información en relación a ello, ahí también van a encontrar este tipo de apartado, y van a encontrar los transversales. De manera específica, Ale les va a comentar lo de ciencias naturales. Sí, entonces, todas las asignaturas que forman parte de este proyecto de rediseño de los materiales educativos, contienen estos elementos en común, pero bueno, pues hoy nos vamos a detener precisamente en la asignatura de ciencias naturales y tecnología, y vamos a abordar estos cinco elementos que ven ustedes en su pantalla. Estos cinco elementos aplican para la educación en ciencias naturales en todos estos grados de nivel primaria, que son los libros que forman parte de este proyecto de rediseño, y también abarcan a la educación secundaria. Sí, entonces vamos a hablar de manera muy general acerca de ellos, aunque bueno, ustedes van a estar enfocados en el libro de quinto grado, pero sí tengan esta conciencia de que estos elementos son comunes a la asignatura de ciencias naturales a lo largo de toda la educación básica. Entonces, primero pasamos a los propósitos para la educación primaria. En el programa, en el plan y programa de estudios de 2017, van a poder identificar con esta imagen que se muestra en el lado izquierdo, van a poder identificar la sección que corresponde a la asignatura en la cual ustedes van a estar trabajando. Por favor, también les pedimos que, además de las conferencias a las que están asistiendo ahorita, también revisan este plan y programa de estudios 2017, léanlo, consultenlo, ténganlo siempre a su lado cuando estén elaborando el material educativo, porque esto les va a permitir tener una guía para la elaboración y tener presente todas las características que deben considerar. Bien, entonces pasamos a los propósitos para la educación primaria en el contexto de las ciencias naturales. Son siete propósitos. Voy a ir más o menos ágilmente porque todos estos propósitos se van a ir también mencionando en otros momentos. Uno de los propósitos es que los estudiantes tengan la noción de que el mundo natural está compuesto de muchos materiales que tienen diversos usos y que tienen ciertas propiedades. Es decir, que reconozcan su entorno natural. Otro de los propósitos en ciencias naturales es que los estudiantes comprendan que el mundo natural es un mundo cambiante, es un mundo dinámico en el cual están llevándose a cabo diversas interacciones entre lo que está vivo y lo que no está vivo, entre la materia, la energía, las fuerzas, y que todo esto en parte explica cómo es ese mundo natural. El tercero es que los estudiantes puedan comprender que en la naturaleza hay una diversidad de tamaños y escalas. Tenemos desde los virus, ahora que estamos en tiempos de pandemia, una gran diversidad de seres vivos y de materia inorgánica, y vamos pasando hasta cosas que son realmente exorbitantes, como los planetas o como la distancia que hay de aquí a Neptuno, como las distancias que viajan de las sondas espaciales que son enviadas para explorar el universo. También eso forma parte de los propósitos en la educación primaria en el contexto de las ciencias naturales. El cuarto es que los estudiantes tengan la noción de que su entorno está formado por seres vivos, sí, por supuesto, que puedan describir las características de los seres vivos, que puedan adoptar una perspectiva comparativa en el reconocimiento de estos seres vivos, y que comprendan que en ese mundo vivo también hay ciertos elementos que se repiten, ¿no? Hay características cíclicas de los procesos vitales. El quinto propósito es que los estudiantes conozcan cómo funciona su propio cuerpo y que a partir del conocimiento de su propio cuerpo puedan tener las nociones de cómo se cuida y de qué tipo de prácticas y hábitos permiten conservar la salud de nuestra persona y de nuestro organismo. El sexto es que los estudiantes conozcan y puedan distinguir que los ecosistemas están conformados por lo vivo y lo no vivo, pero que además puedan adoptar una actitud crítica acerca de todas las acciones que ponen en peligro los ecosistemas y la biodiversidad. Y el séptimo es que integren y apliquen todos estos saberes que van a estar abordando en sus cursos para proponer soluciones a problemas de su contexto más cercano, problemáticas que tengan que ver, que estén asociadas a la ciencia y a la tecnología. Bueno, estos son los siete propósitos de la educación primaria en el contexto de la asignatura en la que ustedes van a trabajar en ciencias naturales. Es muy importante que siempre los estén considerando. Si bien ustedes van a trabajar en un pedacito, por decirlo así, del libro de texto, es importante que en todo momento tengan noción de estos propósitos para que ustedes mismos puedan evaluar si ese fragmento del libro de texto que ustedes van a desarrollar cumple con uno o varios de estos propósitos a cabalidad. Bien. Ahora, el enfoque pedagógico es un elemento fundamental del plan y programa de estudios. Es un elemento, además, obligatorio. Eso quiere decir que la educación en ciencias naturales y tecnología en la Secretaría de Educación Pública debe cumplir con estos preceptos que a continuación les voy a mencionar. Es muy importante que ustedes en todo momento durante el desarrollo del material educativo que van a elaborar, tomen en cuenta este enfoque pedagógico. Esto también lo van a encontrar en el documento del Plan y Programa de Estudios 2017. Bien, entonces, la educación en ciencias naturales y tecnología para todos los grados de la educación básica está orientada a desarrollar las habilidades tradicionalmente consideradas como habilidades científicas, la habilidad de indagación, cuestionamiento y argumentación. Detrás de estas tres, estas tres no son las únicas habilidades que se desarrollan en la educación en ciencias, pero detrás de estas tres están las que ustedes probablemente ya conocen como la habilidad de observación de los fenómenos naturales, la habilidad de establecer relaciones causales entre los componentes de este mundo natural, la habilidad de formular hipótesis, la habilidad de desarrollar experiencias prácticas para poner a prueba estas hipótesis. La recolección de datos que pueden ser registros, registros de lo que sucede en el mundo natural o registros de lo que sucede en un experimento que se realiza en el ámbito escolar. Y también la habilidad de llegar a conclusiones que estén bien fundamentadas y argumentadas en los hechos y en la información que ellos han podido trabajar. Entonces, la educación en ciencias naturales debe estar orientada, todo el material educativo que ustedes elaboren debe contemplar este precepto. Otro de los componentes del enfoque pedagógico en ciencias naturales y tecnología es que en esta asignatura partimos de lo más cercano, lo familiar, lo conocido, lo que es perceptible y que vamos llegando progresiva y gradualmente a lo que resulta más desconocido, complejo y abstracto. Es decir, para poder lograr los aprendizajes esperados y para poder lograr una comprensión del mundo natural bajo estos propósitos de la educación primaria, va a ser muy difícil que lo hagamos si empezamos a partir de lo más abstracto y de lo más desconocido para los estudiantes. Seguramente ustedes han tenido niñas y niños en sus salones, han tenido estas experiencias en las que los niños simplemente no se involucran. Y eso es precisamente no porque la ciencia sea aburrida, sino porque no estamos logrando llegar a lo que a ellos les interesa. Entonces, en la educación en ciencias naturales, les pedimos que también consideren este lineamiento, que partamos siempre de lo conocido, lo familiar. Esta educación en ciencias naturales también se debe basar en la participación activa de los estudiantes. Es decir, a través de las modalidades de trabajo que ustedes van a desarrollar para el libro de texto, esperamos que siempre estén diseñando actividades y situaciones didácticas que promuevan esta participación de los estudiantes. A través de preguntas, a través de situaciones muy cercanas que inviten a la reflexión y que el papel del maestro sea como de una mediación. El maestro siempre va a estar acompañando a los alumnos en su conocimiento, pero el alumno es el centro de todo el sistema educativo en este programa 2017. Entonces, tenemos que dirigirnos preponderantemente a los estudiantes y a las experiencias que ellos van a estar teniendo. Ok. La educación en ciencias naturales también debe fomentar el trabajo colaborativo y la resolución de problemas en conjunto, de tal manera que ustedes como diseñadores, por favor, les pedimos que desarrollen materiales que cumplan con este precepto también. Que en todo momento se les estén proponiendo situaciones en las que ellos, los estudiantes, tengan que trabajar colaborativamente. La educación en ciencias naturales también debe proporcionar herramientas cognitivas, herramientas prácticas para valorar los aportes de la ciencia y la tecnología en el mundo actual. Esto también es muy importante, hay que recalcarlo. En todo momento aprovechemos todas las situaciones didácticas que planteamos para promover la reflexión, para desarrollar este pensamiento crítico en los estudiantes que es tan necesario. Cuestionar siempre, o lograr que los estudiantes cuestionen todo lo que están viendo en su entorno. Y sobre todo cuestionar los aportes y los impactos de la ciencia y la tecnología. Y finalmente, como parte de este enfoque pedagógico, que la educación proponga situaciones didácticas que sean, como ya les había mencionado, cercanas a la realidad de los estudiantes, pero también desafiantes e interesantes. Si nosotros podemos, si nosotros como desarrolladores podemos lograr que todos estos elementos del enfoque pedagógico se cumplan en el material educativo que vamos a elaborar, estamos del otro lado. Muy bien. Voy a tomar una pausa para hidratarme. Por favor. Sí, bien. Ok. Bueno. A ustedes, como desarrolladores, diseñadores de los libros de texto, se les van a asignar, como parte de ciencias naturales y tecnología, una de estas dos modalidades de trabajo. Puede ser una secuencia didáctica, o bien puede ser un proyecto. Tal vez para algunos de ustedes ya resultan familiares estos términos, pero de cualquier manera vamos a revisarlos un poquito para que no queden dudas. Les comento que ustedes van a recibir un portafolio de documentos que entre otros documentos contiene las características de estas dos modalidades de trabajo que se van a incluir en los libros de texto de ciencias naturales y tecnología. Así que no se preocupen. Este no es el único momento en el que ustedes lo van a poder revisar. Bueno, una secuencia didáctica se compone de tres momentos. Un inicio, un desarrollo y un cierre. Así va a estar estructurada una secuencia didáctica si a ustedes les fue asignada como modalidad de trabajo. El inicio tiene ciertas características. Debe ser una actividad detonadora, una actividad que recupere conocimientos previos de los alumnos y que también puede proponer o puede mostrar un poquito de qué se va a tratar el resto de la secuencia. La etapa de desarrollo o el momento de desarrollo de una secuencia didáctica es en el que se abordan precisamente los contenidos específicos de esa secuencia didáctica, pero no solamente con base en información, sino también con base en actividades que ustedes van a proponer. Y esas actividades deben estar articuladas de manera eficiente con los contenidos que van a desarrollar. En esta fase del desarrollo se incluyen también secciones de apoyo o flotantes, que en el caso de ciencias naturales y tecnología van a ser de dos tipos. Un glosario, en el caso en el que sea necesario que los estudiantes aprendan un término relacionado con el tema de la secuencia didáctica. Y el otro tipo de flotante es el dato interesante o dato curioso, que es un textito muy breve que se incluye en la página de la secuencia que sirve para motivar el interés de los alumnos por algún tema que esté relacionado directamente con los contenidos que se están abordando en la secuencia didáctica. Finalmente, el cierre es la sección en la que nosotros podemos recapitular todo lo que se abordó en la secuencia por medio de una actividad, integrar los conocimientos que se adquirieron en la secuencia, realizar una evaluación y aplicar algunos de esos conocimientos a una situación nueva o a una situación adicional. Así más o menos se conforma una secuencia didáctica. Como les mencioné anteriormente, ustedes van a poder consultar esta estructura y más especificaciones de cada momento de esta secuencia didáctica en los documentos que van a recibir en su portafolio de materiales. Así que no se angustien demasiado. Por otra parte, está la otra modalidad de trabajo que es un proyecto. El proyecto también se compone de ciertos elementos que deben estar sí o sí en estos proyectos. Una fase de planeación, desarrollo, comunicación y evaluación. El proyecto tiene la finalidad de que los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos durante todo un bloque de secuencias didácticas, que apliquen estos conocimientos a una situación problemática de su comunidad, de su ámbito escolar, que además de aplicar estos conocimientos, trabajen colaborativamente para un fin común, para la resolución de un problema y que desarrollen algunas de las habilidades que están especificadas también en el plan de estudios. No voy a abundar más en las estructuras de cada una de estas fases del proyecto, porque también lo van a recibir en su portafolio de materiales. Sí, vamos a pasar a lo siguiente. En la asignatura de Ciencias Naturales y Tecnología, así como en las demás asignaturas, se consideran ciertas habilidades que se deben desarrollar a lo largo de todos los ciclos escolares, a lo largo de toda la educación primaria. En Ciencias Naturales, pues bueno, queremos que se desarrollen estas habilidades tradicionalmente consideradas habilidades científicas, que ya les había mencionado, que los alumnos busquen soluciones a problemas concretos de su vida cotidiana y de su entorno social. Para eso, pues todas las secuencias didácticas que contiene el libro de texto y el proyecto están aportando para que se desarrollen estas habilidades de solución de problemas. Que los alumnos reconozcan la dimensión social del conocimiento, que esto es fundamental en ciencias. El conocimiento científico no se genera de manera aislada ni de manera individuada, al contrario, es producto de un trabajo colaborativo entre diversas personas. Otra de las habilidades que es importante que se desarrolle por medio de las secuencias didácticas y los proyectos es que se estimule el juicio crítico, reflexivo y creativo acerca de los fenómenos naturales, acerca de los problemas ambientales, acerca de los problemas sociales relacionados con el conocimiento científico y tecnológico. Que en todo momento los estudiantes puedan tener esta oportunidad para evaluar y cuestionar lo que está pasando en las ciencias naturales, en las ciencias exactas. También otra de las habilidades que perseguimos es que puedan tener ellos la capacidad de tomar decisiones en su momento, pero que sean decisiones informadas sobre su cuerpo, sobre el medio ambiente que los rodea, sobre su formación incluso y sobre el conocimiento que están adquiriendo. Que tomen decisiones informadas que estén basadas precisamente en hechos y en evidencias, y no en creencias. También se persigue, una de las habilidades que se persigue con la educación en ciencias naturales es que los estudiantes tengan esta motivación por aprender y por seguir aprendiendo acerca de las ciencias. Que estén dispuestos a aceptar que el conocimiento científico es abierto y es cambiante. Que la forma en la que conocíamos el universo hace 300 años obviamente no es la misma en la que lo conocemos ahora. Y eso se debe a un avance del conocimiento científico, pero también de la tecnología. Y por último, una de las habilidades fundamentales que esperamos que se desarrolle son las habilidades socioemocionales también, también en el ámbito de las ciencias naturales. Porque no, todas las situaciones que los estudiantes viven al aprender ciencias también a veces los llevan a tener que desarrollar habilidades socioemocionales como la tolerancia a la frustración, por ejemplo, o como la empatía para apoyar a sus pares en el conocimiento. Bien, ahora, en el programa de estudio de ciencias naturales también manejamos los transversales. ¿Qué son los transversales? Los transversales son conocimientos y habilidades que están presentes en diferentes asignaturas y que están presentes de dos maneras. Y es importante que ustedes los consideren a la hora de que están elaborando sus materiales didácticos. Porque si bien ustedes van a estar trabajando para el libro, en el libro de texto gratuito de ciencias naturales, a veces los contenidos que ustedes van a estar manejando tienen una relación con las otras asignaturas del mismo grado, en este caso de quinto grado. Y es importante que en el material que ustedes están elaborando se reflejen esos vínculos. ¿Por qué? Bien, estos conocimientos que están presentes en distintas asignaturas, a la hora de que se pueden vincular por medio de las situaciones didácticas, esto enriquece a los estudiantes. Esto favorece el aprendizaje integral y la consolidación de los aprendizajes ya que los estudiantes están expuestos a estos conocimientos y a estas habilidades desde diferentes direcciones. Es decir, tanto en su clase de ciencias naturales como en su clase de geografía y de formación cívica y ética van a estar abordando de diferentes maneras las mismas nociones en cuanto a ciertos conceptos. Les voy a dar un ejemplo. En quinto grado, si ustedes llegan a abordar el tema de los usos y las propiedades de distintos materiales, esto lo pueden vincular con ciertos aprendizajes esperados de las asignativas de geografía y de formación cívica y ética. ¿Por qué? Porque en geografía, en este grado, los estudiantes van a estar abordando ciertos procesos productivos y ciertas características de los procesos productivos desde que son materia prima hasta que se convierten en un producto o en una mercancía. Entonces, ese tema que ellos están abordando en geografía se presta para que puedan rehusar y recuperar lo que están aprendiendo en ciencias naturales para comprender un concepto que es más del ámbito de la geografía. En cuanto a su vínculo con formación cívica y ética, en este grado los niños están revisando precisamente las problemáticas ambientales que están presentes en su escuela, en su comunidad y bueno, pues algunas de estas problemáticas ambientales pueden ser el, ¿cómo se llama? La utilización que se les da a los desechos, ¿no? El hecho de que muchas veces los materiales de desecho se pueden reusar distintas veces, ¿no? Y que a veces los estudiantes no tienen conciencia de eso, pero en formación cívica y ética van a estar abordando estos temas de problemáticas ambientales y mientras en ciencias naturales ellos están conociendo las propiedades de algunos materiales, pueden aplicar este conocimiento a la resolución de problemas ambientales que van a ver allá en formación cívica y ética. Este es un ejemplo de vínculos horizontales, a lo horizontal con las asignaturas del mismo grado. Ahora bien, vínculos verticales, estos transversales verticales, también se deben manejar en ciencias naturales a través de las habilidades que ya les había mencionado, de las habilidades específicas, pero también con un enfoque de derechos. El artículo tercero constitucional que sufrió recientemente algunas reformas, propone que la educación básica ahora también tiene que tomar en cuenta este enfoque de derechos. Los temas de interculturalidad, igualdad de género, cambio climático y desarrollo sostenible, ciudadanía digital y otros derechos humanos. Entonces, ustedes que van a ser diseñadores de los materiales de ciencias naturales, se van a encontrar con diversas oportunidades para cumplir con este enfoque de derechos. No se preocupen si en este momento no se les ocurre cómo hacer estos transversales. En los materiales que ustedes van a recibir también están incluidas algunas sugerencias de cómo lograr estos vínculos transversales con este enfoque de derechos. Muy bien. Pasamos a lo siguiente, por favor, Marta. Sí. En la siguiente es nuestro tema dos, donde vamos a abordar los objetivos y función de la dosificación de aprendizajes esperados y la estructura de la modalidad de trabajo a desarrollar. Esta que ustedes tienen, bueno, un poquito antes, tenemos una pregunta, ¿no? A partir de lo que comentó Ale, en relación a cómo utilizar los componentes del programa de estudios para el diseño de material didáctico. Este programa está grabado. La idea es que ustedes puedan revisar la pregunta, puedan observar si tienen algunos elementos con los cuales ustedes pueden empezar a revisar esos materiales y qué otros elementos faltarían. Entonces, damos pauta al tema dos. En este, pues, vamos a ir reconociendo cuál es el objetivo de un documento que ustedes van a tener, que es la dosificación de aprendizaje. Y también, ¿cuál es la estructura de la modalidad de trabajo que van a desarrollar? Recuerden que en ciencias naturales hay dos, secuencia didáctica y proyecto. ¿Continuamos? Dentro de estas modalidades, queremos que ustedes puedan ir observando que esto forma parte de todos los libros de la Secretaría de Educación Pública de primaria, donde hay, para lengua materna y español, secuencias didácticas, actividades recurrentes. En el caso de ciencias, que es la que nos corresponde, son secuencias didácticas y proyectos. En historia hay panorama del periodo, secuencia didáctica, unidades de construcción de aprendizaje, pasado presente. Y tenemos también en geografía, secuencias didácticas de proyectos. Quiero detenerme en ciencias naturales con los proyectos. Ale ya les comentó en específico que debe de contener un proyecto. Dentro del material que vaya a desarrollar la persona que lleve a cabo este tipo de modalidad, va a tener dos hojas. Entonces, en esas dos hojas debe de ir plasmando cuáles serían esta planeación, este desarrollo, la comunicación y la evaluación. Y tenemos diferentes proyectos. Por ejemplo, vamos a tener un proyecto relacionado con lo científico, que tiene como propósito que se pueda identificar fenómenos o procesos naturales donde los niños hagan explicaciones siguiendo los pasos de un proyecto. Y, como mencionaba Ale, cada proyecto va a tener como antecedente lo que se vio en el bloque. También vamos a tener un proyecto tecnológico. Este proyecto, la característica que va a tener es la creación de algún artefacto. ¿Cuál es la intención? Que este material que se vaya realizando, pues, pueda ser útil, ¿no? Para el uso del trabajo con los niños y que haya también la colaboración entre ellos para la construcción de este material. También tenemos otro proyecto que se conoce como Ciudadano. ¿Cuál es la intención de él? Es que al desarrollarlo, o quien lo desarrolle, debe de haber una interrelación con lo que el niño ha aprendido, los conocimientos, sus habilidades, pero también la importancia de darlo a conocer, involucrando a otros actores, tanto de la escuela como de la propia comunidad. Vamos a darle continuidad de manera un poco más específica a las secuencias didácticas. Antes, por favor. ¿Cuál es la intención? De que este es el que va a permear con un mayor número de páginas. Para el grado de quinto, tenemos 10 páginas para una secuencia. Quien le corresponda esa modalidad de secuencia didáctica, tendrá que desarrollar en esas 10 páginas un inicio, un desarrollo y un cierre. Pero pensemos en este tema de ciencias. Quiero que imaginen algo de un tema que les gustaría que estuviera presente. Ténganlo en su mente y piensen cómo lo iniciaría, ¿no? Dice, tenemos que hacer una actividad detonadora. ¿A qué se refiere? Que la imagen, la indicación, la información que ustedes coloquen en esa primera página, debe de recuperar los saberes de los niños. Saberes que pueden ser a través de una pregunta, ¿qué ves en la imagen? ¿Tú qué piensas, qué sabes sobre ese tema? Y que no solamente sea de ese estudiante, sino también en colaboración con los otros. ¿Qué saben en el grupo de ese tema? Que esté cerca de su realidad de los niños, ¿no? Que lo que ustedes coloquen como imagen o como recurso o como información, los niños tengan esta relación cercana a ellos. Y una siguiente es que los pueda problematizar, ¿no? ¿Qué harías tú en ese lugar? Es decir, vayamos pensando que ese libro debe de detonar en la primera imagen para ese tema algo donde recuperen los saberes de los niños. Una vez que vayan avanzando con sus siguientes páginas, deben de ir reconociendo qué van a borrar de ese contenido, su actividad central y las actividades didácticas. Recuerden que aquí ustedes pueden hacer uso de diferentes recursos, imágenes, infografías, esquemas, ilustraciones que ayuden a que sus actividades sean diversas. Cuando llamamos a actividades diversas es que puedan hacer un experimento, pero también porque puedan hacer una entrevista, que puedan indagar del tema, que puedan desarrollar actividades didácticas que contribuyan al logro de los aprendizajes esperados. Una vez que vayan avanzando en sus páginas, sus diez páginas, de pronto se van a encontrar que ya tienen que dar una valoración de ese tema, que es un cierre. En ese cierre, ¿qué pueden colocar? Una de ellas son actividades relevantes. ¿Cuáles son parte de revisar ese desarrollo que vaya centrado ahora en la evaluación? Una evaluación que puede ser diversa. No solamente dejemos preguntas y respuestas para que los niños respondan. Abramos un panorama de actividades de cierre donde los niños puedan exponer un tema a partir de lo que desarrollaron. Hacer un periódico mural, hacer una investigación y darla a conocer. También dentro de este cierre es muy importante la autoevaluación. ¿Qué fue lo que aprendieron? ¿Cómo poder dar seguimiento a otros temas a partir de lo que abordaron en este tema? Alec también comentaba que vamos a tener estas secciones flotantes, ¿no? Estas van a ir fuera del cuerpo donde está la información y las imágenes. Son recuadros pequeños que van a ayudar a poder centrar ese dato interesante o ese glosario. Entonces, considérenlo para el desarrollo de todas sus sesiones. Continuamos, por favor. Un material que va a estar en su portafolio es este que le ha denominado notificación de aprendizajes esperados. Cuando ustedes abran su primer archivo de ciencias naturales, lo que van a encontrar es la dosificación de toda la asignatura de ciencias naturales quinto grado. Sin embargo, más adelante van a poder identificar... ¿Podemos cerrar el micrófono de Ale, por favor? Perdón. ¿Podemos identificar estos elementos? Estos elementos que van a ayudarles a ir reconociendo qué van a hacer ya de manera específica si les toca una secuencia o les toca un proyecto. Hay un indicador, ahí el indicador va a decir ciencias naturales, quinto, bloque uno, si ese es el que les corresponde y si es una secuencia didáctica o es un proyecto. ¿Y qué proyecto es el que les corresponde? Lo mismo que para la secuencia. El eje, ámbito, tema y aprendizaje esperado es lo que encontramos en el programa de estudios 2017. Y hay algo un poquito más específico, los contenidos que van a abordar ese tema. Ahí se van a describir cuáles van a permear su material que puedan elaborar. De los transversales, ya comentó Ale, que en algún momento puede estar relacionado con ciencias, con geografía, con formación cívica y ética, pero también con español y matemáticas. Ahí también se les va a indicar cuáles tienen esa relación con el tema que se vaya a trabajar. Pero me quiero detener en estos transversales o habilidades a desarrollar a lo largo del curso. Tenemos que tener presente que un niño entre 10 y 11 años, que son los que están en quinto, tienen una información, tienen una idea, tienen un bagaje. Entonces, esa información que puedan tener tiene que estar constante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en el cuidado del ambiente. Que esto esté presente cuando se desarrollen las habilidades para trabajar uno de los temas. También deben estar presentes el juicio crítico y reflexivo y creativo. ¿Qué queremos? Que los niños reflexionen, que los niños expliquen de qué trata ese tema, para qué les es útil, pero también que hagan propuestas. Y otro que se tiene que tener presente es la búsqueda de soluciones. ¿Qué vamos a hacer ante este tema que se nos está presentando? Entonces, estas habilidades también están descritas ahí. En relación a los transversales de ciudadanía mundial y preceptos constitucionales, ya también Ale les comentó, la equidad de género, el cuidado del ambiente, etc. Ahí nuevamente se les vuelve a reiterar la modalidad de trabajo. A usted le tocó una secuencia o a usted le tocó un proyecto. Queremos que esto, cada vez que ustedes abran sus materiales que van a tener en ese portafolio, puedan identificar qué es el que les corresponde. Hay un número de sesiones lectivas, es decir, las sesiones que se dan en una semana durante el trabajo en el aula, para quinto grado son cinco. El número de páginas, si es una secuencia, tienen diez páginas, si es un proyecto, tienen dos. Y el promedio de caracteres por página. Aquí es muy, muy importante. Si ustedes toman la decisión de poner una imagen, de escribir las características, hacer preguntas, Tienen que ir a revisar en su página de Word cuántos caracteres llevan, porque no pueden rebasar para el caso de quinto de 1.250. Si ustedes rebasan eso, tienen que ajustar con la idea de que sí cumplan el número de caracteres. Pasamos a la siguiente, por favor. Ya imaginamos un poco cómo están las diez páginas, han ido avanzando ustedes en este desarrollo y entonces de pronto dicen, ¿cómo voy? Hay un instrumento que también van a tener que se llama autoevaluación de la propuesta de diseño de materiales didácticos. ¿Para qué va a ser útil esa autoevaluación? Para que ustedes vayan viendo si están considerando todos los apartados que debe de tener su secuencia o su material que vayan a desarrollar. Por ejemplo, si está cumpliendo con los enfoques o si tiene inicio, desarrollo y cierre, si van en eso. Si está atendiendo los aprendizajes esperados, si va cumpliendo con la información en relación a lo específico de la ciencia y no cometer errores. Esto también es muy importante. A veces se coloca alguna información que no es la correa, tener mucho cuidado en ello. Y otra que quisiera mencionar es esta diversidad cultural. Recuerden que este libro va a llegar a todos los rincones de nuestro país y entonces tenemos una diversidad cultural. La idea es poder identificar que yo esté atendiendo eso, la equidad de género, el respeto a la diversidad y al cuidado del ambiente. Es decir, vayan viendo en esta autoevaluación un material, un recurso, pero también lo pueden ver al inicio. ¿Qué es lo que debe tener su material y no debe perderse de vista? Téngalo ahí a la mano, tengan a la mano su dosificación, tengan a la mano todos los instrumentos que están ahí. Pero este en especial les va a ir orientando. Ya voy avanzando, lo vuelvo a ver y lo concluyo. Veo que aquí me hace falta algo. La idea es no solamente colocar sí o no, sino que ustedes queden satisfechos con ese material. Y sobre todo que sepan a quién va dirigido. Va dirigido a estos niños de quinto grado, ¿no? A los que les va a llegar. Continuamos, por favor. Otro documento que a ustedes se les va a hacer llegar en su portafolio es este que contiene el ajuste a la extensión de carácteres. ¿Qué van a encontrar ahí? Pues un ejemplo de una secuencia didáctica. Esta secuencia didáctica tiene ciertas instrucciones que les van a permitir orientar su trabajo. Es un ejemplo, es un modelo. La idea es que ustedes, el que vayan a desarrollar, tenga ciertas características donde ustedes estén satisfechos, pero que también cumpla con esto. El número de caracteres de cada página, 1.200 caracteres. Que ahí estén desarrollados los contenidos específicos del tema que ustedes van a trabajar, ¿no? Con la modalidad del trabajo correspondiente. Si su modalidad es secuencia didáctica, no pueden hacer proyecto. Entonces, tengan cuidado en eso, ¿no? Tomar en cuenta que en su redacción, en todo momento, lo hemos dicho, los niños y niñas estén presentes. A quién va dirigido para que se logre un material adecuado para ellos. Otro punto importante, que lo que ustedes escriban en su documento de secuencia didáctica o de proyecto, ustedes hagan las citas que no son de ustedes y que quieren señalar como una información importante, entre comillas la tienen que colocar. O que digan la fuente correspondiente. También proponer a estas actividades que detonen estas habilidades cognitivas en niños y niñas. Recuerden que la idea, si bien va a venir una información, ¿qué otras habilidades de las que ya se mencionan deben de estar presentes? Y, bueno, que las imágenes que ustedes nos describan para que el ilustrador o diseñador quien va a colocar esa imagen sea la adecuada y desarrolle los contenidos que ustedes quieren, que no sean de adorno, ¿no? Y la última, que puedan estar insertos los elementos de la modalidad de trabajo, como las secciones de apoyo o flotantes, ¿no? Entonces, este, nuevamente, aquí están descritos de manera de punteado, pero ustedes van a tener un ejemplo dentro de su portafolio. La siguiente, por favor. Aquí está un ejemplo un poco más específico. En su presentación que vuelvan a revisar, la van a poder ver con detenimiento. Esto empieza con su secuencia, el bloque, las características de qué grado es y la indicación de que es para primaria, ¿no? ¿Qué voy a poner en mi página 1? Decíamos, si es una secuencia, tengo mis 10 páginas, ¿qué iría en mi página 1? ¿La voy a iniciar? ¿La voy a describir? ¿Voy a meter una imagen? Etcétera. ¿Qué va en mi página 2, en la 3, etcétera, ¿no? Pero también lo que mencionábamos, voy a querer un esquema, una imagen, una infografía. Entonces, voy a colocar los espacios para que esa descripción o ese material esté presente y yo vaya dando una fluidez al trabajo que voy a enviar, ¿no? Y ir reconociendo los elementos que son suficientes para el trabajo de la secuencia didáctica o proyecto. La siguiente, por favor. El rendimiento tipográfico. Este tiene una característica, lo acabamos de mencionar, ¿no? ¿Por qué es importante considerarlo? Porque si ustedes dicen, yo ya llevo 1.300 caracteres, tenemos que hacer una reducción. Aquí nuevamente es una indicación muy precisa que nos hace editorial, porque si no, cuando se vaya a este diseño, no va a ser posible colocar todo lo que se anotó. Entonces, es muy importante tener este número de caracteres. Aquí vienen ejemplos, ¿no? Yo puse una información, puse recuadros que tienen imágenes, coloqué mi actividad, viene un recuadro con información de ciertos esquemas, ahí ya está. Siguiente, por favor. Aquí hay otra, mi información está en la parte de abajo, tengo recuadros donde vienen imágenes, tengo esquemas, tengo pinturas, tengo experimentos. Es decir, ustedes van a poder encontrar en su Word la forma en que están presentados sus caracteres y van a ir dando cuenta de ello. Entonces, ténganlo muy presente en su material. Siguiente, por favor. Bien, viene una que es este seguimiento que van a tener para la semana próxima. A partir del día 29 de marzo al 4 de abril, van a empezar a desarrollar su secuencia. ¿Por qué hasta esa fecha? Porque esta es una semana de capacitación, va a haber, ya hicieron la evaluación diagnóstica, va a haber una evaluación final para el día viernes. Entonces, la idea es de que una vez que ustedes ya tengan la información por parte del equipo de evaluación, podrán iniciar este otro proceso. Inmediatamente que ya inician en este proceso, se les llegará previo a los materiales, pero iniciará ya su desarrollo del 29 al 4 de abril. ¿Qué deben de identificar? Como siguiente paso, pues, que les haya llegado el material de la modalidad que les corresponde. Que vayan identificando y analizando, pues, todos los elementos que va a tener, sus dosificaciones, su autoevaluación, los materiales que van a considerar, ¿no? El tiempo que van a dedicar y destinado a esa modalidad, que vayan avanzando con considerar el promedio estimado de caracteres. Aquí vuelve a, volvemos a reiterar parte de lo que se ha venido diciendo y está el proceso de planificar, de diseñar la modalidad, de evaluar, de revisar la ortografía, de subir la modalidad. Este también va a ser un momento importante. Ya la terminaron. Pero si ustedes no la suben, no la entregan en los tiempos indicados, entonces, pues, no será considerado su trabajo, ¿no? Entonces, la idea es sí atender estos tiempos, ¿no? Va a haber esta evaluación de las modalidades del trabajo por otro equipo y se le va a notificar los resultados de ese material que una vez que fue evaluado y para que pase a un proceso, que en este caso sería la elaboración ya del libro de quinto grado de ciencias naturales. Siguiente, por favor. Hablamos en cada momento de ese portafolio. Una vez que ustedes ya inicien con el trabajo, pues, van a tenerlos, ¿no? Está la dosificación específica para cada asignatura, para este caso de ciencias naturales, y van a tener un documento que es la dosificación, otro documento que es la estructura específica de la modalidad de trabajo, es decir, proyecto o secuencia didáctica. Van a contar con la bibliografía. Específica para la asignatura de ciencias naturales, pero también ahí van a venir unas ligas con los materiales que hemos dicho. Yo no pude bajar el de aprendizaje es clave. Ahí está. Tengo, necesito información sobre algún manual. Ahí hay ligas que les pueden ir ayudando, ¿no? Va a venir esta auto-evaluación de la que hablamos. Va a venir la carta bajo propuesta de decirlo, ¿verdad? Sí, ya me lo voy a hacer lo tuyo, ya. Que también esto es muy importante para que ustedes la tengan presente. Recuerden que es un material que va a llegar a diferentes lugares. Entonces, deben de ustedes tener claro que lo que digan o escriban ahí es lo que ustedes hicieron. Viene la encuesta de opinión para también valorar, ¿no? La idea es de que esta capacitación, lo de la semana siguiente, pues es todo un proceso. Y entonces, pues la idea es que también conozcamos su opinión en relación a ello. Va a venir una guía de imágenes, que también es un ejemplo. Va a venir esto que le hemos llamado el texto plano, que va en relación a un ejemplo, a un modelo de una secuencia didáctica para que ustedes vayan observando de qué estamos hablando cuando les pedimos este material que van a elaborar. Y viene el esquema de cálculo tipográfico, que es lo que acabamos de decir, que no pierdan de vista esos caracteres, ¿no? Continuamos, por favor. Y nuevamente viene una pregunta para reflexionar. ¿Cuál es el objetivo y la función de la dosificación de aprendizajes esperados y la estructura de la modalidad de trabajo a desarrollar? También la dejamos ahí. Recuerden que este programa, este taller está siendo grabado y la intención es que lo puedan consultar y ir revisando este tipo de preguntas de reflexión. Continuamos, por favor. Tema 3. Hemos hablado mucho de que ustedes van a describir, van a colocar imágenes. Entonces, necesitamos saber cómo van a hacer esas imágenes, ilustraciones, infografías u otros recursos gráficos que ustedes tengan disponibles o que quieran hacer uso. Entonces, la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que deben de considerar? Recuerden que cada material, cada libro, cada secuencia, cada proyecto debe de tener algo que lo apoye. Y la importancia de estos recursos es muy vital. No deben de ir de adorno, deben de apoyar el contenido y ser apropiadas para el nivel que van a trabajar, para este caso, quinto. Ciencias naturales. Considerar que sean pertinentes, tanto en lo pedagógico como en el contenido. Cuando hablamos de lo pedagógico, es de que si esa imagen se coloca, es para que describa el niño, es para que opine, es para que reflexione. No solamente es para acompañar, es para apoyar. Debe ser incluyente, debe considerar la equidad de género, que no haya discriminación por cuestiones de etnia, condición socioeconómica, orientación religiosa o política. Nuevamente, les reitero que este material llega a los niños de quinto grado de todo nuestro país. Que estas imágenes sean atractivas también para los niños, ¿no? Que digan, esto no lo conocía, ¿no? Imaginen, ¿no? Que pongan ustedes, ah, esto a mí me gusta, esto no lo había visto, que sean de interés para niñas y niños, ¿no? Pero también que puedan conocer y nadar y profundizar del contenido. Que no sea, nuevamente, reitero, una imagen decorativa o que esté fuera de su realidad. Siguiente, por favor. Otros criterios que también es importante que deben de considerar es que aporte un significado. Para eso pueden utilizar fotografías, pinturas, grabados, ilustraciones, esquemas, infografías, imágenes digitales. O sea, hagan uso de estos recursos tan variados como ustedes quieran, tampoco que nos venga toda una página con puras imágenes, sin decir nada, ¿no? Entonces, traten de equilibrar, ¿no? Entre la información, las preguntas, las indagaciones, los esquemas y estas imágenes que puedan tener. Que deben pensarse dentro de la planeación, ¿no? No es un material o una imagen que sea fuera, ¿no? Que tenga y que ayude a un bagaje cultural, ¿no? Que les ayude a los estudiantes. Que estas fotografías o ilustraciones estén equilibradas, ¿no? Si bien ustedes no van a colocar la imagen que ya va a quedar en el libro, sino van a dar orientaciones, van a dar instrucciones, van a dar indicaciones o van a colocar algo de referencia, esto va a ayudar mucho al diseñador o ilustrador que va a trabajar sobre esa secuencia, ¿sí? Pero sí necesitamos que ustedes coloquen lo que es indispensable y necesario. También que se elijan adecuadamente, que puedan tener varios significados, que no tengan un solo significado, ¿no? Que vaya, den la oportunidad a estos niños y niñas de que esa estrategia didáctica cumpla con un propósito educativo, de conocer más, de tener información que ayude al niño a reflexionar y a aprender con otros. Siguiente, por favor. Algo que debemos evitar, aquí solamente voy a dar algunas indicaciones generales. Vean las imágenes. Las imágenes, en la primera, si yo quiero hablar del uso que puede tener algún recurso, en este caso puede ser la lupa y solamente la pongo sobre el libro, no me dice nada. Si quiero que los niños den una conferencia, hagan una exposición, no se nota el material que está utilizando, puede estar con todo el grupo, se cortan las personas, es decir, tratar de que sus imágenes cumplan ciertos requisitos. Tenemos una quinceañera con su vestido rosa, si yo coloco esto con la equidad de género y solamente coloco a una niña, no coloco más personas, estoy haciendo estereotipos. Entonces, la idea es que las imágenes no sean decorativas, que cumplan ciertas características que les permitan representar el contenido de lo que se va a abordar y que no tengan sesgos racistas, clasistas o excluyentes. Siguiente, por favor. Error que tenemos que evitar, ¿no? Si bien ustedes van a poner imágenes de referencia, indicaciones que sean específicas, no tenemos que abusar de los detalles. Entonces, la idea es que la imagen que ustedes coloquen ayude al editor, perdón, al diseñador e ilustrador a retomar la imagen correspondiente. Y una forma de ayudarlo también es poner un modelo digitalizado que pueden descargar de internet como una guía. No es que esa imagen vaya a quedar, sino solamente va a ayudar al diseñador o al ilustrador. Que las indicaciones no sean confusas, ¿sí? Eso también es muy, muy importante, que no incurran en estos despropósitos como los hemos mencionado o que existan contradicciones de lo que ustedes están colocando en la información con la imagen. Siguiente, por favor. Bueno, ustedes en sus documentos, en su portafolio, van a tener este material, un ejemplo de ellos. Para ilustrarlo, aquí mostramos una historieta. Está la imagen. En un costado aparece que quiero que vaya en la viñeta 1, 2, de manera muy específica. Pero también en otra parte de mi libro quiero que haya formularios. Entonces, pongo los ejemplos de los formularios, las imágenes y una pequeña indicación que me diga qué tipo de formularios quiero. Entonces, estos materiales van a ser de mucha utilidad para que ustedes describan de manera muy breve qué es lo que quieren que ilustre su trabajo. Y debe de ser muy específico. Debe de ser con información que oriente nuevamente al ilustrador o diseñador. Continuamos, por favor. Nuevamente, hay una pregunta para reflexionar. ¿Cuáles son los criterios que orientan la solicitud de imágenes para los libros de texto gratuito? Vamos a dar pauta a la siguiente sesión, que es la 4. Ale, por favor. Ya, perdón, es que tengo que encender mi micrófono. Ok. Entonces, continuaremos ya en la recta final. Esperamos que no se hayan cansado demasiado y que no se agobien. No van a estar solos en el proceso de elaboración de estos materiales educativos. Van a contar siempre con el apoyo de diversos asesores pedagógicos para resolver sus dudas acerca de la elaboración de los materiales y también sus dudas acerca de los requerimientos, digamos, más logísticos, de cómo subir los documentos, qué documentos tienen que llenar, todo eso. Así que no se agobien. Bueno, como últimas recomendaciones, les queremos compartir lo siguiente. Ustedes como diseñadores de los materiales educativos, muchas veces van a, y sobre todo en ciencias naturales, probablemente van a estar proponiendo actividades que requieran el uso de ciertos materiales. Esto es imprescindible. Y esto nos va a ayudar también a fortalecer y enriquecer estas experiencias de aprendizaje. Pero hay que considerar los siguientes aspectos, por favor. Uno es que, pues bueno, como estos materiales llegan, van a llegar a un montón de lugares en la República Mexicana, tenemos que siempre pensar en que no afecten a la economía familiar, que los materiales necesarios para realizar una actividad los puedan conseguir sin ningún problema, sin hacer demasiado esfuerzo, todos los niños a los que les van a llegar los libros de texto gratuito. También que sean conscientes ustedes como diseñadores del material educativo, que si van a solicitar materiales, eviten solicitar cantidades exorbitantes de material. Y que en la medida de lo posible, en vez de solicitar grandes cantidades de material, se propongan situaciones didácticas en las que varios estudiantes puedan formar parte de un equipo y que todos puedan aportar de manera equitativa para conseguir los materiales. Claro, bueno, eso, este, si regresamos a trabajar en presencial, que seguramente en algunas de sus localidades ya pronto van a regresar, ojalá que así sea. Y por último, que estos materiales que vamos a solicitar como parte de las situaciones didácticas que vamos a proponer, sean amigables con el medio ambiente. Tenemos que guardar en todo momento la congruencia entre lo que dicta el plan de estudios y los propósitos para la educación primaria y lo que vamos a reflejar en este material educativo. No podemos estar, por un lado, diciendo que queremos formar niñas y niños que estén conscientes de los problemas ambientales y que busquen, o bueno, que propongan soluciones a los problemas ambientales. Y por otro lado, en el libro de texto, proponer el uso de unicel, plástico, comprar refrescos para poder tener las botellas disponibles para hacer un experimento. En la medida de lo posible, los materiales que se soliciten para realizar las actividades tienen que ser materiales reciclables o de reuso para poder lograr esta congruencia con los lineamientos del programa. Bien, uno de los documentos que ustedes van a recibir en su portafolio de materiales y que después de que hayan elaborado su material lo tienen que llenar y lo tienen que devolver es esta encuesta de opinión. Sí, es la encuesta de opinión del proceso de reaseño de materiales didácticos. Su respuesta será anónima y el objetivo de este documento es conocer cuál fue su experiencia, cuál fue su opinión acerca del proceso de elaboración de estos materiales. ¿Por qué? Porque los resultados que ustedes nos proporcionan van a permitir mejorar los procesos de innovación de todos los materiales educativos que se desarrollan en la Dirección General de Medios de Materiales Educativos. Este documento es importante, entonces. Otro de los documentos importantes, ya cuando ustedes estén listos, cuando su propuesta esté terminada y ya están listos para subirla, tienen que llenar esta carta bajo protesta de decir verdad. Este documento tiene la finalidad de que ustedes, como desarrolladores del material, manifiesten que el material didáctico que ustedes elaboraron es de su autoría, o sea que es un material original, salvo aquellos elementos que ustedes hayan considerado imprescindibles que los hayan utilizado de otro material, ¿no? En cuyo caso ustedes tendrán que utilizar las comillas apropiadamente y proporcionar una cita bibliográfica. ¿Y por qué reiteramos tanto esta parte? Porque el material que ustedes van a elaborar, pues es un material que va a llegar a muchísimos estudiantes en todo el país, y qué mejor que proporcionarles algo que sea enteramente de su autoría, ¿no? Por otra parte, la segunda finalidad de la carta bajo protesta de decir verdad es que el material que ustedes elaboraron no haya sido comprometido con terceros. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que este material que ustedes elaboraron, esperamos que no lo hayan presentado ante una editorial de la industria editorial privada, que no lo hayan presentado a una institución académica o a otra institución educativa para publicarse. Por último, nuestra cuarta propuesta para llevarlos a ustedes a reflexionar tiene que ver precisamente con estos materiales de los cuales acabo de hablar. La idea clave es que al momento de entregar su propuesta didáctica de la modalidad que les haya sido asignada, deben entregar la encuesta de opinión del proceso de rediseño de materiales didácticos y la carta bajo protesta de decir verdad. El material debe ser una propuesta original del diseñador participante. ¿Por qué? ¿Por qué el material didáctico? Eso es lo que queremos que reflexionen. ¿Por qué el material didáctico correspondiente a la modalidad de trabajo que se les asigna a ustedes? Debe ser una propuesta original. Bueno, estas preguntas que elaboramos para su reflexión, por favor, conservenlas ustedes en todo momento. utilicenlas en el proceso de elaboración de los materiales. Les van a ser de mucha utilidad. Y pues bueno, hasta aquí llegamos con esta presentación. Ahora sí, podemos destinar un tiempo a contestar algunas dudas. ¿Right? ¿Right, mundo? Habíamos considerado, compañeros, participantes todos, de que pudiéramos tener los micrófonos apagados. Digo, eso la mayoría respetó y muchas gracias. Y dentro del chat, que pudieran poner sus preguntas. Hay preguntas que son muy cercanas a nosotros con lo que se ha desarrollado y nos van a ayudar. Pero sí los invitamos a que Raimundo nos hizo favor de contestarlas. Llevamos una segunda sesión. Vamos por una tercera. La invitación es que estas preguntas las vayamos considerando. Vamos a tener todavía otras sesiones de trabajo. Y nos demos un tiempo, considero, de descanso. Que nos permitan refrescarnos un poquito y a ustedes también. Porque van con su segunda sesión, pero obviamente una cuarta. Sí, este, algunas de las preguntas son muy recurrentes. Es decir, hay que consultar los planes y programas de estudio. Y para ellos empezar a elaborar o pensar la propuesta que van a elaborar. Son mucho más específicas sobre dónde están los materiales, cómo encontrarlos, etcétera, etcétera. Todo esto se les va a hacer llegar a través justamente de Classroom. Ahí van a tener sus portafolios con estos materiales, con las grabaciones, las ligas, para poder acceder a las, poder estarse retroalimentando constantemente con los contenidos que aquí se les han presentado. Entonces yo, pues hasta aquí llegaríamos, ahora sí. Y no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Consideramos que por el momento ha sido, pues, una descripción. Ya lo mencionó Raimundo, lo mencionó Ale. Van a tener sus materiales. Vean este proceso como una capacitación, como un acercamiento. Bueno, no sé si llamarle también capacitación, porque digo, muchos de ustedes ya traen bastante información. Pero sí la idea de que les sea útil, ¿no? Y aquello que no vayan revisando, ¿qué hace falta? Yo considero que podemos cerrar la sesión. Ale, si no haya otra concentración. Gracias. 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 Gracias.